Tras muchos años de estar atendiendo a la población en un espacio en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, cedido por la Municipalidad del Club de Leones y su entrega de las llaves, ahora la Organización de Bien Social tiene sus instalaciones en Barrio Santa Cecilia, por lo que aprovecharon para hacer la entrega de las llaves del recinto que ocupaban al alcalde Jeffrey Montoya. Se nos otorgó un convenio de usufructo en la propiedad que en su momento fue de Doña María Picado y hoy desde el mes de octubre pasado nos la entregaron a nosotros y ahí estamos tratando de llevar a cabo nuestra labor de servicio hasta que Dios nos lo permita. Así que aquí traemos las llaves que durante muchos años custodiamos la oficina del Club de Leones para hacerles entrega a ustedes y darles definitivamente las gracias, las llaves que durante muchos años tuvimos como Club de Leones en la oficina aquí detrás del Complejo Cultural. Ahora estamos trabajando en mejorar nuestras oficinas también allá en la Posada de Doña María, así se llama Posada Doña María del Club de Leones y ahí ya esta última jornada que llevamos a cabo la realizamos ahí. Entonces quiero entregarle a Don Jeffrey las llaves y darles definitivamente las gracias a todos ustedes porque nos han permitido estar aquí esta noche. Asimismo, detallaron que devolvieron una propiedad que les iban a ceder en Barrio Morazán, pero debido a que Limas canceló el financiamiento para el proyecto y ahora tener un nuevo edificio, se dejó de utilizar. ¿Por qué devolvimos el finiquito de la propiedad de Morazán? Esa propiedad se la habíamos solicitado al Consejo Municipal ya hace bastanticos años, le estuvimos tratando de dar mantenimiento, presentamos un proyecto en Limas para construir ahí una zona de atención a las personas que nos necesitaban para dar esa atención que dimos durante muchos años aquí en la oficina, pero con un poco más de espacio porque tenemos bastantes, gracias a Dios, bastantes camas y sillas de ruedas para prestar. Entonces necesitamos una gran bodega, una sala de reuniones y poder llevar a cabo una labor más estable. Al presentar este proyecto en el Limas, nos dieron muchas posibilidades de aprobárnoslo, pero ya el año pasado se nos informó que no se contaba con recursos y este año ya a principio de enero nos llegó una carta de Limas indicándonos que no seríamos tomados en cuenta para el financiamiento que solicitábamos. Sumado a ello, al tener ya un edificio en el cual trabaja en mejoras, entonces ya tendrán oficinas por los próximos 20 años. Entonces, al haberse dado esa situación y al haberse dado también el convenio con doña Liliana Halder para entregarnos esa propiedad, que son más de mil metros cuadrados de construcciones muy viejas, muy deterioradas, pero que gracias a Dios ahí hemos tratado de ir mejorándolas, entonces ya sentimos que podemos tener oficinas por 20 años y que con el apoyo de todos ustedes podemos estar ahí más tranquilos. El Cruz de Leones de San Isidro de El General brindó un informe del trabajo hecho al Consejo Municipal.